Hola, ¿qué tal? Hoy hablaremos sobre cuatro autoestimas para que puedas averiguar exactamente cuál de ellas es la tuya. Empezaremos con la definición de autoestima. Entendemos por autoestima el autoconcepto, la autovaloración que hace uno de sí mismo, tanto en positivo como en negativo, pero siempre como un bloque unido, con una buena relación con uno mismo. Ahora pasaremos a identificar cuatro tipos de autoestimas que se van a basar desde las más bajas a las más altas. Empezaremos por las bajas. Aquí la baja autoestima habría dos estilos. Tendríamos el adicto o la víctima eterna. El adicto, como su nombre indica, es absolutamente dependiente, necesita la valoración de fuera para poder sentirse bien. Son muchas las personas que tienen esta autoestima que generan relaciones muy complejas y de mucha dependencia, ya que la otra persona, las amistades, la familia, el trabajo, se convierten en el único sustento de valoración que obtiene esa persona. La víctima eterna, a diferencia del adicto, es una persona que tiene algo más de autoestima, pero cualquiera de las situaciones que se encuentran en la vida que en principio tenían que poder valorar desde un aspecto positivo, lo boicotean. Lo tratan de menospreciar. Siempre atribuyen los éxitos en el afuera, nunca en su propia capacidad. Ambas lo que tienen en común es que generan relaciones muy tóxicas, muy de dependencia o de estados emocionales muy bajos, en el sentido de depresión, patología mental, ya que su propia autoestima en ningún momento está en control de sí mismos, está en el control de la fuera. Ahora pasaremos a la baja media autoestima. Esta es una de las más características y pintorescas. ¿Por qué? Porque aparentemente estas personas que tienen esa autoestima, aparentemente están muy bien. No tienen ningún tipo de fallo. Pero los vemos y los podemos identificar porque son tremendamente competitivos consigo mismos y con los demás, muy críticos consigo mismos y con los demás, y son incapaces de ver su lado negativo. Están en constante ultra defensa. Siempre viven el entorno los demás como posibles amenazas a su valoración propia, ya que lo que están haciendo constantemente es defender su poca autoestima. Es decir, sería la típica persona que está constantemente enfrentándose a los demás, comparándose a los demás para ser el más guapo, el más fuerte, el que tiene el mejor coche, etcétera, etcétera. Si los resultados son positivos, es decir, queda por encima, que es el único objetivo que tiene, las cosas le irán bien. Pero como tenga un desengaño o el otro tenga mejor resultado que él o ella misma, tendrán una bajada muy significativa de su propia valoración. Y es lo que decíamos, se van a enfadar, van a atacar debido a esa veraz autoestima baja. Pasaremos ahora a la media alta autoestima. Esta es muy diferente, ya que sí que ven el aspecto negativo y positivo, pero de todas maneras necesitan mucho la valoración del exterior. De todas maneras, se centran en mejorarse constantemente. Es eso lo que les da la garantía de poder subir posteriormente a la alta autoestima. Pero aún así necesitan de esa valoración, de ese feedback, porque aunque no son tan competitivos, sí que son mucho más colaborativos, en un estilo más de relación. Es decir, poder ser una buena persona, tener una buena imagen para que los demás les puedan valorar de manera positiva. Aunque tienen el aspecto positivo y negativo identificado, siempre son más defensivas. Tienen miedo de enfrentar las diferentes circunstancias que tienen en la vida, ya que su autoestima siempre se pone en juego. Aún no está del todo asentada. La última es la alta autoestima. Y en la alta autoestima encontramos a hombres y mujeres que son autosuficientes, autónomos, son líderes de su propia vida. En ningún momento viven las opiniones, valoraciones de los demás como una amenaza, ya que están asentados tanto en lo positivo con lo negativo de sí mismos. Y tratan de tener muy buena relación con ellos mismos, ya que se han dado cuenta de la importancia que tienen en su vida ellos. Para poder conseguir esto, lo que han tenido que trabajar mucho es los aspectos negativos y el autocentramiento. Es decir, las cosas que pueden hacer ellos mismos para poderse dar lo que necesitan. Eso no significa que estén en constante menosprecio del entorno. Todo lo contrario. Piden ayuda, son colaborativos, son tolerantes, pero siempre sabiendo que ellos son los que están en control de sí mismos. Si te ha gustado el vídeo de hoy, te animo a que te puedas suscribir a mi canal llamado Eficacia Psicológica en YouTube o en Instagram y espero que nos veamos en el próximo vídeo. ¡Un abrazo!